¡Suscríbete al canal! No solo para las licencias de Windows 10, además podés comprar Office o todo lo que quieras en la web. Señores, tenés que estar logeado, facilísimo, te logeás, pones tu moneda, yo te recomiendo que lo pagues con Paypal, pagas con Paypal y señores te mandan tu clave a tu inbox y solamente te queda ahí la propiedad de mi PC, copias y pegás señores y legalizás Windows 10 y te olvidás de problemas en tu compu. Y señores, con la compra de Windows 10, acuérdate que también podés acceder a Windows 11 como es en mi caso. Así que no señores, no solo apoyás a CDK de Offer sino que asumo a que CDK de Offer se quede con nosotros. ¡Gente! ¿Cómo les va? Ensamble Intel 1155, señores. Y vamos a arrancar así porque hay mucho para hacer y los videos no están quedando cortos últimamente. Señores, miren qué belleza con donaciones de ustedes, muchas gracias. Vamos a empezar por este procesador, un celerito que ahí lo tiene, un G440, un núcleo, un subproceso corriendo a 1.6. Bueno, vamos a arrancar por ahí, vamos a sacar otro porque yo puse otro micro porque probé que la madera anduviese. Así que bueno, nada, ya estuve toqueteando esta P8H77M de Asus, señores. Así que vamos a arrancar porque sí, vamos a arrancar de menor a mayor para ver el rendimiento de los procesadores. Ahí te lo dejo, ¿cómo ponés un micro de Intel? Bueno, ahí te lo dejo. Vamos a arrancar de mayor a menor para probar el rendimiento de estos micros y ver cómo rinden y divertirnos y volver a poner hardware viejuno con éxito. Le vamos a hacer un poquito de mantenimiento a esta madre. Ahí está, le vamos a sacar el disipador del NodeBridge para ponerle una gotita de pasta térmica para que transfiera mejor todo. Nos vamos a... Uy, se me salió el pinito que siempre le digo, le vamos a hacer un poquito de mantenimiento porque esto está medio para atrás. La madre la limpie la verdad que bastante fácil con aire porque básicamente estaba en buen estado. Así que nada, básicamente eso no tuve que hacer mucho más que limpiarlo un poquito y pasarle un pincelito que otro y nada más. Pero acá sí, al puente norte le vamos a poner un poquito de pasta térmica MX4. Ahí no pongo ni pijoteo pasta térmica, no uso algunas más ordinarionas porque así dura bastante y no pienso hacerle un mantenimiento muy seguido. Señores, acá que estoy haciendo, limpiando los banquitos de RAM por las dudas porque es una madre que estuvo mucho tiempo guardada. Así que le vamos a pasar un poquito de alcohol y sopropílico y le vamos a limpiar con un cepillito. Para por lo menos ver que tengamos buenos contactos de memoria, etcétera, etcétera. En los primeros micros la voy a poner con menos RAM, después conseguí más y la llevé como a 12 lleguitas de RAM. También le vamos a hacer mantenimiento a este cooler que es el original. No sé de qué micro, no me pregunte porque es bastante chiquitito. Así que no sé con qué micro estaba, pero bueno, ya lo vamos a ver a ver si es suficiente para apagar el calor de los micros más grandes. Por ahora lo vamos a poner con micros chiquitos, así que se la va a ir bancando. Lo vamos a ver porque probé las temperaturas de todo, así que nada. Igual ya voy a hacer un poquito de spoiler. Les cuento que la verdad que esta plataforma es, en estos micros que he probado, la verdad, muy fresca. Así que me encantó. Es una muy buena volver a ver estas plataformas y ver con qué las curan a mucha menos temperaturas que los micros de hoy día. Bueno, nada, es un placer verlo. Ahora han llevado, los micros han conseguido un gran poder, pero a base de todo. A base de todo, de corriente, de temperaturas, de voltajes, de muchas cosas. Señores, hemos limpiado ese ventiladorcito con limpiador de superficies. Yo en mi caso uso blé. Siempre lo seco muy bien, le paso y lo dejo todo negrito, sequito y una preciosura. Por supuesto que al disipador, acá le vamos a pasar alcohol isopropílico para sacarle todo el resto de pasta térmica de antaño. Así tenemos un buen contacto. Yo tengo un alcohol isopropílico, no te van a preguntar la marca, la verdad que la desconozco. Tengo la botella grande, así que algún día voy a buscar la botella grande, porque acá en este atomizador pasa un poquito solamente. Después tengo una botella que compré como un litro, creo que venía. Y bueno, nada, para fines prácticos, además la botella vino sin un aerosol, digamos. Para fines prácticos la prefiero tener en atomizador. Así que nada, nada, pero es la que compré en una botella mucho más grande. Señores, listo, coolercito restaurado con éxito. Bien limpito, bien bonito y ya está. Pasta térmica marca Delta del pueblo para estos micros, porque tengo que cambiar 4 o 5, así que no vamos a usar la pasta más cara. Si no, simplemente usar una pastita barata. Es de buena calidad, es de buena calidad. Quédese tranquilo. No sé si está a la altura de la MX4, pero sí es una muy buena calidad de pasta. Es una muy linda, por lo menos. En lo que temperaturas se refiere, se ha portado muy bien siempre. Estos micros, por supuesto, que nos quedan trabajando día a día un montón de horas, así que no tenemos una referencia si la pasta se seca con el tiempo. Pero nada, esto es más vale, quedan trabajando unos cuantos días, pero nada más que eso, no quedan laburando del día a día. Incluso ya les cuento que esta máquina ya la desarmé, porque sí, van a venir otros videitos. Así que bueno, más adelante verán por qué he utilizado el gabinete. Señores, belleza, madre, micro, memorias, el puente norte bien agarrado. Verificamos que todos los postecitos hayan pasado bien. Así que ha trabado todo. Por ahora vamos a usar estas RAM, pero después les voy a agregar más, ya lo van a ver en el final. Les vamos a agregar más RAM, por supuesto. Porque bueno, nada, para probar algunos juegos necesitamos una muy buena cantidad de RAM. Por ahí en ese momento estos dos módulos eran suficientes. Pero hoy día, la verdad que para todos los juegos actuales se requiere bastante RAM. Madre y micro, ya está, y memorias, señores, todo muy bonito. Hubieses preferido poner unas celestes, ¿no? Unas madres celestes. Señores, un gabinete de X-Tech que me gustó un montón y lo conseguí a muy buen precio en su momento. Este es el Phobos. Y como dije, me gusta, me gusta la estética que puede pasar como nuevo a viejo. Así que nada, me gustó, es muy refrigerado. Digo, voy a comprar este gabinete y lo voy a dejar acá para el canal. Lo compré hace bastante, lo pagué a 18 mil pesos, pero lo compré hace bastante. Por supuesto, tenemos review en el canal del Phobos. Pero me gusta mucho, así que se quedó acá conmigo. Lo adquirí a buen precio y me pareció justo tener un gabinete para hacer algunos ensamblecitos así. Medios que sean viejunos, así. No, no, ponemos un gabinete que contraste a muy moderno. Me gustó este. Fuente le voy a poner, sí, una monstruosidad que es mi XPG PILOM. Que ya los que son de acá la han visto en muchísimos ensambles. Pero bueno, ¿por qué tanto monstruo de fuente? Bueno, porque le vamos a poner una gráfica... Perdón, me agarré porque requiere unos conectores. Así que digo, bueno, le vamos a usar una buena fuente. Y ya está. Mi XPG, que pobrecita. La desarmo, la armo, la desarmo, la armo. Como siempre está acá. Señores, la atornillamos. Primero yo siempre hago esto con el gabinete. Siempre atornillo y después... Y después pongo la fuente. Y ya después el resto. Ya a mí me gusta armar así. Ya llevo siempre el mismo orden. Salvo que el gabinete diga, no, prefiero hay que armar todo y después la fuente para por último. Pero bueno, estos gabinetes los armo siempre de esta misma forma. Señores, ahí está. Un tornillito más de paso grueso y ya tendremos la fuente puesta. Lista para tirar nuestro madre y micro. Acá voy a pasar, voy a enhebrar el refuerzo de corriente del procesador. Ya lo vamos a enhebrar, ya lo dejo pasado. Porque hay algunas madres que después no te dejan pasar. Algunos gabinetes también son medios bravos. Con esa ventanita superior. Entonces digo, bueno, más vale lo dejo pasado antes y listo. De almacenamiento vamos a usar un SSD para no usar un disco mecánico. Para tener un poquito más de velocidad en pruebas, etcétera, etcétera. Señores, voy a poner los postes que me faltan. Viendo la madre, por supuesto. Viendo a ver qué me falta. Y nada, le ponemos los postecitos. Para poder tener, agarrarlo como corresponde de todos sus tornillos. Y que no se nos quiera ir este madre a ningún lado, ¿eh? Así que nada, ponemos todos los postes. Traemos la madre que requiere un 4 más 4. Ahí está. Y nada, nos fijamos para qué lado corresponde la unión. Y ya estamos. Una hermosa, muy linda madre de Azucé. Me gustó mucho esta madrecita. Volverla a ver. La verdad que muchas gracias. No tengo el Leo Shield. Me regalaron esta madre, pero no me mandaron el Leo Shield. Así que nada, va a quedar sin la ventanita. No me lo olvidé. Simplemente no lo tenemos. Así que nada, es lo que hay, señores. Muchas gracias por todas las donaciones de Hardware Viejuno. Si querés donar Hardware Viejuno al canal, está el mail en el muro. Es sumoconsultas.hotmail.com Me mandás un mail y coordinamos. Muchas gracias por todas las donaciones que me mandan para poder hacer ensambles viejunos y lindos. Y volver a poner en marcha estos madres de antes. Y que bueno, que por ahí ya no te sirve tenerla. Bueno, para el canal ya te cuento que nos sirve un montonazo. Porque es mucho entretenimiento y muchos armaditos que quedan acá. Y la verdad que la pasamos súper bien volviendo a traer esto. Y bueno, espero que a ustedes les entretenga también. Señores, apretamos bien nuestros postecitos. Y ya tenemos Mother bien puesta. Una vellosidad, muy buena expansión. 6 satas. La verdad que nada, venía muy completita esta Mother. Tenemos que localizar ahí el cablecito sata. Porque vamos a poner un green. Para instalar algunos jueguitos y que se muevan muy rápido. Aunque ya te cuento que esta Mother tiene... Tiene este... ¿Qué te iba a decir? Tiene... No tiene portito M2, pero bueno, tiene satas. Y nada, dice... Y ya se mueve bastante rápido. Es una madre linda. Y tiene bio-weFi también. Que ayuda a las instalaciones y todo. Ya bastante moderna este socket descontinuado ya de Intel. Vieron que Intel descontinúa los sockets bastante seguidos. Así que bueno, nada. Este socket ya está descontinuado. Es un 11.55. Vamos a traer otro socket más viejito también. Para la vida. Para nuestros ojos. Para volver a ver todo esto. Así que nada. Preferí poner el cooler este para ver qué tan rendía. Tengo algunas torrecitas de aire guardadas para Intel también. Así que bueno, nada. Si en algún momento conseguimos algún micro más poderoso o algo. Tenemos todo en el canal para poder realizar todas las pruebas que necesitamos. Ahí estoy viendo. Esto porque sí, cada vez veo menos. Ahora ya no porque actualicé mil lentes. Tuve que ir al oftalmólogo o al oculista. Depende de qué edad tengas. Y este... Y nada. Ya hice lentes con un poquito más de graduación. Porque sí, me estaba costando ver, sobre todo sin iluminación. Ver estos pins, las cositas chiquitas. Si bien mis manos están cada vez más hábil laburando ya por costumbre. Ya por costumbre laburando a ciegas. Pero no, hay que ver bien, porque si no podés mandarte un lío con alguna cosa y romper algo. Así que nada. Unas graduaciones un poquito mejor para poder ver cosas muy pequeñas. ¿Qué va a ser, gente? Nada es para siempre y los ojos tampoco. Ahí se van gastando. Así que bueno. Por suerte escucho muy bien. Pero ver ya no veo tanto. Señores, fichón ATX24 ahí lo conectamos con éxito. Y también me llevé la impresión ahí que teníamos un puerto 3.0. Digo, ah, qué bueno, este mal ya traía 3.0. Vamos a conectarlo y tenemos el puerto bien conectadito por si lo requerimos usar o algo. La verdad que uso los de atrás siempre, ¿no? Sobre todo en las pruebas o algo. Pero nada, vamos a conectar todo. Esto es un ensamble. No le puse más ventiladores adelante porque quería ver solamente con el que traía. Ver cómo rendía este cooler. Así que digo, no lo vamos a refrigerar mucho, ¿eh? Lo vamos a dejar medio, medio, medio cegocho, medio a ciegas. Ahí medio sin mucho aire. Así que nada. Señores, estoy sacando la cama de abajo porque vamos a poner un DSSD. Lo podría haber desconectado, dejado colgando ahí. Pero digo, no, vamos a dejarlo todo muy bonito para el video, para las pruebas, ya que ya quede. Allá ven que allá atrás tengo un Benro de Aerocool que lo traje por si no me aguantaban el micro de stock. No me aguantaba. Digo, bueno, vamos a ver las temperaturas primero. Bueno, pero sí, tengo otro por allá atrás, ¿eh? Vamos a agarrarlo en el SSD bien prolijito. Así tiene un ensamble también en el Phobos. Que es un muy lindo gabinete. Con una estética ahí. Es una estética, si bien está moderno, está muy lindo este gabinete. Tiene una estética media retro, medio con soluciones modernas. Porque fíjate cómo están puestos los discos, todo. Pero la verdad que está abarcando como muchas cosas. Abarca algo gaming, algo práctico, algo de antaño. Así que a mí me gustó un montonazo el Phobos. Por eso lo compré. Aparte, súper aireado. Ya después le vamos a hacer un ensamble más moderno. Lo vamos a utilizar para poner RGB, básicamente. Para ponerle hardware moderno y algunos ventiladores ahí adelante. Y quiero ver cómo se ven. Así que nada, me gustó mucho el Phobos. Es un lindo gabinete muy barato de X-Tech. Y está bien construido, ¿eh? Si te gustó y nada, te gusta la estética y algo y lo querés comprar. Bueno, la verdad que no tiene un mal precio. Y te lo puedo recomendar porque la verdad está muy bien construido. Es muy bonito. Vamos a hacer una gestión de cables ahí. Ya tenemos básicamente conectado todo. Así que señores, vamos a poner unos zunchitos ahí. Y vamos a acelerar un poquito. Ahí producción siempre está cerquita ayudando. Es una fenómena siempre, ¿eh? Consíganse, señores. Una gran mujer que ayude. Que nada, que esté con nosotros. Que nos apoye en nuestro hobby y todo. Está aprendiendo de computación también. Así que nada, producción firme siempre, ¿eh? Fundamental. Atrás de todo buen hombre tiene que haber una gran mujer. Y de atrás de toda mujer tiene que haber un buen hombre, ¿eh? Que nos apoye, nos ayude. Que seamos compañeros de pasiones. Y bueno, nada, ahí está siempre muy firme producción ayudando. Así que nada, si van a casa producción, ponenle un saludo ahí abajo. Decirle gracias, Andrea. O gracias, Andy, como le decimos. O Churi también, su sobrenombre. Gracias por ayudarnos a hacer los videos que nos entretienen, ¿eh? Así que nada, es la producción de acá, de sumo. Todos, fíjense que todos los canales... No sé si se paró o no, pero tiene a su señora siempre trabajando con él o tenía. También Ed Corsa y también todas, todas, la novia de Tomex también. Todas tienen una producción ahí o por ahí youtuber también, ¿por qué no? No la releguemos a solamente producción. Pueden hacer lo que quieren. Yo siempre les digo, ¿por qué no te haces youtuber? Y ella dice que no. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, señores, dejo de contarles mi vida privada, la vida privada de todos los youtubers. Y les cuento que hay que conectar a ese fan de atrás. Y, este, ahí está, hacemos una linda gestión de cables. ¿Qué tal quedó, eh? Bastante fácil para gestionar. Muy, muy lindo. La verdad que tiene espacio por todos lados. Yo la cama del disco mecánico no la usé, así que la aproveché para poner cables. Quedó re lindo. Podemos acostar, no nosotros, nosotros vamos a quedar despiertos. Acostar este gabinete y mandarle, mandarle ahí ya tapitas, señores. Y nos quedó producción, por supuesto. Apoyando ahí, me alcanzó la tapa, una fenómena. Y nada, miren qué bonito nos quedó. Un ensamble en menos de 15 minutos, se los dejé. Muy bonitos, pero esperen, porque este video ya lo habrán visto antes de ponerlo en play. Lástima eso, lástima que nos falta el video, Jill. Pero bueno, nada, no pasa nada, no pasa nada, no se ve para atrás. Nada, no pasa absolutamente nada. Por ahora la vamos a armar así, porque el procesador lo vamos a probar desde acá. Después le vamos a poner una graficona, ya les voy a contar. Porque sí, vamos a probar a ver qué tal rinden estos procesadores. Ahí está, tenemos un LED verde ahí abajo que nos indica que está encendido. Podemos darle on y esperamos que el ventilador de Intel, ahí está, se ponga a girar, señores. Y nos quedó muy bonito, ¿eh? Después te muestro lo del Phobos este, que adelante se abre. Muy linda esta tapa, ¿eh? Muy, muy linda, una tapa hermosa, mirá, ahí te lo muestro, mirá. Con solo un clic, sí, sí, señores, la podés abrir totalmente mallada. Ya te digo, a mí me gustó muchísimo, ¿eh? Y no sé si no le podés agarrar un rededor porque tiene un lindo hueco adelante. Me gustó mucho este X-Tech Phobos. No porque sea una marca más relevante, más barata. No me va a gustar, ¿eh? La verdad que difícilmente hagas, no sé cómo rompas un gabinete. Pero ya te digo, si lo comprás, te puede durar. Ahí está, señores. Me la traje para acá y no sabía si tiraba señal o no. Y nada, me la traje para acá con mucho miedo. Y digo, che, prenderá. Y nada, me iré para afuera, esperé un buen rato. Cambié las RAM. Hice un montón de cosas. Y ya ahí me lo estoy tomando con cariño. Probé de todo, saqué módulos, nada. Señores, ahí está. Arrancó, pero pará, pará que te cuento. No arrancó con el otro micro, porque yo ya había puesto la madre. No anduvo con el Celeron, no anduvo. Así que, señores, no. No prendió, ya le hice todo. Probé este micro y no hubo forma. La madre andaba, yo ya la había probado. Así que nos tenemos que saltear. Lo lamento. Nos tenemos que saltear el micro. Vamos a pasar al primer procesador, que va a ser un Pentium G620, porque el Celeron no arrancó. Cantidad de núcleos, dos núcleos, dos subprocesos. Corre a 2.6, 32 nanómetros. Ahí tenés la fecha de lanzamiento, los gráficos, todo. 11.55, por supuesto. Acá tenés la madre. Bueno, nada, este es el primer micro. Lamento que el Celeron no lo hayan podido ver en funcionamiento. Te juro que hice todo lo posible y no anduvo. Acá tenés los gráficos de este procesador. Porque si todavía no pusimos la gráfica, tenés el rendimiento que, bueno, si Intel no rinde ahora, imaginate. Ahí tenés la prueba de Furman en 720. Y ya te cuento que no rendía nada. Acá te cuento el rendimiento del G620, tanto en R20 como en R23 de Cinebench, respectivamente. Y acá sí, vamos a poner esta graficona, que ya te la presento en sociedad. Esta sí, vas a decir, Leo, nos falta micro. Sí, pero pará, porque vamos a probar algunos micros más. Así que, señores, micro al 100%. Y Leo, ¿es posible jugar algunos, por lo menos al Valorant o algo? Bueno, ya te cuento que el micro está al 100% y está siendo un cuello de botella. Es muy poco procesador este Pentium para incluso tirar este Valorant. ¿Vas a poder jugar algunos juegos de Antario? Sí, posiblemente. Pero bueno, yo lo quería probar en juegos más modernos. Y ya te digo que, nada, se arrastra completamente. El rendimiento es muy nulo, muy poco. Está todo el tiempo al 100%. ¿Ves? Tenemos tirones todo y la gráfica nada. La gráfica, tenemos gráfica para un montón. Es decir, Leo, teníamos que haber probado otros juegos. Bueno, podríamos hacer otro video. Después vamos a ver, probando juegos más viejos. Pero bueno, la idea era probar algunos jueguitos livianos hoy día. Acá estoy probando ya un League of Legends. Y bueno, nada, no está tan mal. Así que lo lleva. Vas a poder jugar este juego con este Celeryton hoy día. Ya le vamos a hacer algún videíto. Acá tenés el Legends of Mythology. Este juego lo vas a poder jugar sin problema. 1920 x 1080. Yo lo jugué, estuve un muy buen rato. De hecho, vas a ver que lo probé con otros procesadores. Y vas a ver el progreso de la partida. Porque sí, la verdad que le estuve jugando un buen rato. Se banca, se la banca bien. Así que bueno, nada. Acá estuvimos bastante conformes con este micrito. Pero señores, lo vamos a sacar. Porque la idea es ir subiendo de Microsoft socket 1155 en esta misma madre. Ir subiendo e ir probando el rendimiento de diferentes micros. Ya que teníamos unos cuantos. Bueno, lo vamos a probar. Todos contra todos. Y acá nos pasamos al Intel Pentium G2010. Vamos a sacar ese Pentium. Y le vamos a poner un Pentium un poquito mejor. A ver qué hace. Y por supuesto, vamos a probar otro. Nos vamos a ir. Todos recuerden. De mayor a menor. Así que señores, vamos a sacar la graficona. Que acá la tenés. Esa gráfica hermosa que te dije que pusimos. Bueno, acá la tenés. No la voy a ni desconectar. La voy a dejar colgada por ahí. Porque básicamente podía haber sacado el micro con la gráfica puesta. Pero bueno, para mover más las manos, más fácil hongo. Digo nada. Le saco la gráfica. La cuelgo ahí de costado. Y para la cámara y para mis manos y para todo. Tenemos mucho más movimiento. Podemos ver todo mucho más fácil. Vayan levantando de a poquito. Tengan cuidado porque se pueden cobrar los plastiquitos esos blancos. Los transparentones. Que con los años de pasada se van resecando. Y bueno, nada. Por las dudas. Levántenlo. Señores, vamos a remover este micrito. No sin antes limpiarlo bien. Ahí está. Ahí sofoco la cámara. Vamos a removerlo. Y vamos a pasar al siguiente procesador. Porque sí. Tenemos unos cuantos micritos de 11.55. Los podría haber probado por separado. Y bueno, sí. Pero la verdad que me gustó. Ahí lo tengo al revés. No veo nada, eh. Digo, bueno, nada. Vamos a hacerlos. Vamos a hacerlos todo en un tributo al socket 11.55. Qué nombres que pongo yo, eh. Así que nada. Vamos a probar otro micrito más. A ver el rendimiento. Después, vos quedate tranquilo. Después lo vamos a probar en Cinebench. El rendimiento de todos. Y ver cómo van subiendo el rendimiento de todos los procesadores. No te preocupes. Te lo voy a dejar todo en el final. Yo elegí este orden para mostrarte el video. Porque, no sé, me gustó. Me gustó. Digo, bueno, lo vamos a ir dejando en este orden. Pero, pero nada. Incluso acá te lo podía haber obviado esto, ¿no? Porque ya lo viste cómo lo armamos hoy. Y básicamente armar uno es armar todos. Pero bueno, nada. Construcción del video. Digo, nada. Lo vamos a ir dejando de a poquito. Vamos a ir sacando un micro. Nada. Para entretenerte. Porque ya, ya te cuento. Ya viste cómo que puse el primero. Bueno, el resto se ponen todos igual. No hay mucha diferencia. ¿Eh? Señores, conectamos. Sí, conectamos y organizamos. Ahí el cablecito que va al CPU fan. Y listo. Tenemos todo bien clavadito. Y nos resta volver la gráfica a su lugar. Que ya te digo, por cuestiones de vagancia. No le saqué el refuerzo de corriente. Está conectado ahí. Se lo dejé. Porque nada. Era para manipular más mis manos. Ahí está. La volvemos a clavar. El PCI Express está puesto. Y listo. Señores, atornillamos. Y tenemos otro micro ya. El tercero, ¿no? Vamos tres. Porque bueno, el Celerito lo tenemos que contar. Porque no nos anduvo. Pero lo contamos. Qué pena. No poder ver el rendimiento. Pero bueno. Acá tenés el 20-10. Otro Celeron 20-10. 5 EVB Bridge, por supuesto. 55 Watt de TDP. 22 nanómetros socket, por supuesto. El mismo. LGA 11-55. Dos núcleos. Dos subprocesos bastante igual. Un TDP de 55. Y el resto de data te lo dejo ahí. Ya tenemos un poquito más de rendimiento, ¿no? Ya nos varió bastante. Fijate que pasó casi a más del doble que el otro Pentium, ¿eh? Me gustó un montonazo, ¿eh? Desde el G20-10 contra el G6-20. Bueno. Y también el I3. Ahora ya nos pasamos al I3. Porque sí, te lo dejé ahí en diferente orden. Pero ya lo habíamos probado. Ahora nos pasamos al I3 que acabamos de cambiar. Señores. Dos núcleos. Cuatro subprocesos. Mismo nanómetro. Mismo TDP. Mismo socket, por supuesto. Mismo code name. Todo igual. Pero, bueno. Ya tenemos más rendimiento. Te cuento que la temperatura. Porque acá sí ya digo, bueno. A ver si el coolercito está andando bien. No está pagando nada. Imaginate. Llegó a 51 de máxima. También te voy a dejar. Porque, ¿por qué no? Voy a entrar un poquito a la BIOS. Y te voy a dejar un poquito de cómo era la BIOS. Porque la verdad que te quiero mostrar todo. Y digo, bueno. Nada. Ahí lo tenés conectado al I3. Y nada. Te muestro un poquito de cómo era la BIOS de estas épocas. Así que nada. Te la dejé. La capturé en pantalla. Digo, nada. Les voy a dejar también cómo era un poquito de BIOS. Para que vayan viendo. Nada más. A modo de una anécdota. De esta hermosa madre de Azucé con BIOS UEFI. Así que nada. Me gustó. Me pareció. Digo, se lo voy a dejar. Y acá ya vemos que, nada. Ahí ya nos marca como cuatro subprocedadores. Pero acuérdate que es dual core cuatro hilos. Ya vemos que lleva bastante mejor la cantidad de FPS del Valorant. Ya este I3 nos deja movernos un poquito más. Así que nada. Bastante más fluido. Así que vas a poder jugar a este juego. Y a unos cuantos más. La verdad que ya este I3, si bien el rendimiento es bastante bajo. Todavía puede ayudarte a jugar a montones de juegos. Así que me gustó. La verdad que ya descansa bastante más. Está bastante más lindo. Eso nos deja una pequeña información. Yo soy horrible jugando al Valorant. Eso es una. Y la segunda información es. Por supuesto que si compraste un micro más poderoso en ese momento. Va a envejecer mucho mejor. Ya vemos que acá en el Asian Mythology tengo mucha más construcción. Bueno, pero cada vez que entraba me quedaba jugando un rato. Fijate que ya tengo una población. Ya hice más cosas. Bueno, el micro por supuesto está mucho más relajado. Y nada. Por supuesto que te va a dejar jugar a este juego. Increíblemente. Gracias a Dios que lo han remasterizado. Así podemos jugar y puedo revivir este juego. Que la verdad que este y otros más. Que yo jugaba ahí. Yo jugaba mucho en Empire Tierra. Siempre lo digo. Perdón por ser redundante. Pero la verdad que no lo han remasterizado. Pero lo corro. Lo corro igual. Así que hay veces con errores. Se me estalla o algo. Pero la verdad que lo juego muy bien. Señores, ya este y tres. Se la banca notablemente. ¿No? Ya se la banca notablemente. Ahí está. Ahí vuelve mi Pegasus. Mi Pegasus. Vuelve por ahí. Bueno. La verdad que van a poder jugar unos cuantos títulos más. Yo no probé en los mismos juegos. Porque me pareció lo más correcto. Y la verdad que este y tres. Me deja buen sabor de boca. Tiene muy buen rendimiento. La verdad que muy lindo. Me quedé muy conforme con lo que rendía. ¿Qué onda con si le ponemos un CSGO 2? Bueno. Ojalá. Hubiésemos podido poner el anterior. Pero no lo tenemos más. Y nada. Ya le cuesta un poquito. Acordate que el CSGO se apoya mucho del procesador. Tenemos frenos. En algún momento vemos que se complicó. Es como demasiado. Para demasiadas instrucciones para el procesador. Y la verdad que no la pasó bien. Pero bueno. Lo quería dejar porque nos vamos a pasar a un hermano mayor dentro de un rato. De este 11.55. De este i3. Así que bueno. Quería ver como un procesador más moderno. Y que lo vean ustedes. La verdad que envejece bastante más. Como te lo dije hace un rato. Vas a poder jugarlo probablemente. Y a montones de juegos más. La cantidad de FPS. La verdad que es bastante escasa. Yo no le tiré. Mientras vemos el Fortnite. No le tiré un poquito de ayuda. Le podría haber dado un poquito de ayuda por software. Bueno. Pero. ¿Qué sé yo? Señores Fortnite los lleva también a los tirones. Se le complicó bastante. Estamos hablando de procesadores muy viejos. Vas a decir Leo. Hiciste mal las pruebas. Tenías que haberlo probado con. Con juegos de la época. Pero lo que pasa es que si le pongo juegos de la época. Me parece que la prueba está mejor acá. ¿No? Porque si vemos que. Podemos jugar a un LOL. Podemos jugar a muchos juegos más antiguos. Así que bueno. Eso me pareció. Pero sí. Tiene tirones. Y hay veces está al 100%. Y la verdad. Se le complicaba bastante. Así que bueno. Nada. El i3. Si bien rinde un montón. Estamos hablando de Fortnite. Un juego bastante moderno. Y nada. Se le complicó. ¿Eh? Así que nada. Pero. ¿Vas a poder jugar un montón de títulos? Sí. Por supuesto. Vas a poder jugar. A muchos títulos. Así que bueno. Nada. Vas a hacer feria. Y me están cascoteando el rancho. Que da miedo. ¿Eh? Así que bueno. Nada. Este. Por lo menos. Hemos sumado unos cuantos juegos más. Pero sí. Se le complicó. GTA V lo llevó bastante mejor. Lo dejé todo en normal. Y la verdad. Que lo llevó bastante. Bastante mejor. Fíjate que ya. Más procesador. Le voy sumando. Un poquito más de juegos. Para que vean. La verdad que. Lo vas a poder jugar. No vas a tener problema. Porque se le avancó mucho más. Así que deja que la gráfica. Se desarrolle un poquito. Me gustó. Este i3. La verdad que está lindo. Y bueno. Ni hablar. Que si jugás a este. Con 60. 70. 80 FPS. Vas a poder jugar. A todos los anteriores. Hay Vice City. A montones más. Así que. Por eso es también. Que me parece. Que si probamos. Juegos más modernos. Vas a. Bueno. Ya tenés una evaluación. Vas a poder evaluar. Para atrás también. Señores. Grand Theft Auto V. Es pasable. Es jugable. No hay problema. Está bien. Y nada. Pero. Esperá. Porque. Con el micro que sigue. Sí, sí. Este i5. 3570. Ya la cosa se va poniendo mejor. Y te cuento. Que por mala suerte. Es el último que tengo. No tengo un micro más poderoso. De esta generación. Pero no descarto. En algún momento. Conseguirlo. Si llego a ver alguno. Ya tenemos la madre. Sé que están dando. Fijate que los bancos de RAM. Le puse mucho más RAM. Ahí te muestro el i5. Ya le puse mucha más RAM. Y ya vamos a tener una muy buena cantidad de RAM. Para jugar. Porque a esto. A esto quería llegar. Este video se trataba de esto. Del i5. Pero bueno. Quería darte un paseo por los micros anteriores. Y compararlos en rendimiento. Porque sí. Al final. Ahora te voy a dejar las pruebas sintéticas. De. De todos. De todos los micros. Como para que veas la diferencia que había. Entre todos ellos. Ahora tenemos más RAM. No nos quedó tan linda estéticamente. Porque quedó de San Lorenzo. O del Barça. O como quieras vos. Porque no quiero herir los sentimientos de nadie. Así que bueno. Pero nos quedó ahí bicolor. Pero tenemos mucha más cantidad de RAM. Que era lo que quería yo. Señores. Acomodo el cablecito de esto. Lo bajamos. Porque no quiero que en ningún momento. Se me frene el aspa. Yo estoy al lado. Pero por las dudas. Ahí está. Señores. Y cinco. Treinta y cinco. Setenta. Ya un TDP de setenta y siete. Watt. Veintidós nanómetros. Y V-bridge. Todo igual. Mismo soccer por su pollo. Fíjate la velocidad. Tres punto seis. Eh. Mucho más lindo. Cantidad de núcleos. Cuadr nativo. Señores. Con cuatro subprocesos. Bastante bien. La temperatura. La temperatura también se la bancó bien. Con el culercito de este chiquito. No hizo falta meterle más. Fíjate que setenta y pico de grado me llegó. Así que nada. Contento. Le dejé el cooler este. Ningún problema. Y ya tenemos un hermoso quad core nativo. Señores. Que nos arrojó. Una linda puntuación de R20 y R23. Ya sé que no lo comparé con el resto. Esperá. Esperá. Esperá que el video no terminó. Al final del video. Vas a ver las pruebas entre todos. CSGO. Todo en bajo por supuesto. Igual. Venimos igual. Pero sin el FCR. Pero ya vamos a ver. Que la gráfica por supuesto se la bancó un montón. Pero ahora que tenemos. Un micro mejor. Fíjate la cantidad de FPS es arriba. ¿No? No me dejó ni girarme acá. Así que me voy a arragar. Fíjate la cantidad de FPS es arriba. Ya me gustó un montonazo. Este y cinco. Envejeció mucho mejor. Mucho mejor. Y tenemos que conseguir. Uy. Yo voy acá. Cobro como un campeón. Porque encaré a los balazos con un arma de mierda. Bueno. Así que nada. Me mataron. Obvio que no lo viste. Te lo voy a dejar. No voy a dejar. No voy a dejar que me veas de rodilla. Bueno. Pero la gracia es que este micro ya se la aguantó un montón. Muy buena cantidad de FPS. Fluctúa bastante. Pero bueno. Tenemos una muy buena cantidad de FPS. Y con este y cinco. Lo vas a poder jugar. Decime si todavía tenés por ahí un 3570. O tenés algún otro micro para este socket bastante más poderoso. Y lo disfrutás todavía o algo. Y lo tenés con qué gráfica. No sé. Contame un poco. que quiero saber si tuviste y qué tan feliz fuiste. Fijate que la cantidad de FPS ya acá. Ya estamos cerca de los ciento y pico. Estoy contentísimo. Mientras el micro, por supuesto, está bastante más descansado. Qué lindo, ¿no? Mirá. Ya acá 140, 150 FPS de máxima. Guau. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo es tener un micro poderoso y que envejezca de esta calidad, ¿no? Y vas a decir, Leo, sí. El Celeron era para arrastrar Warp. Excel en su momento. Los Pentium eran para también, para navegar como mucho. ¿Qué ibas a hacer con el Celeron de un core y un hilo? Y con los Pentium de dual core. Nada. Obviamente que si lo querías para gaming tenías que comprar estos. Pero bueno, yo lo tenía y yo lo quería probar. Así que... Nada, nada. No te enojes lo que querías que querías que lo veas en el video. Así que nada. Señores, Grand Theft Auto V o el famoso GTA V superado con éxito. O sea que si este micro lo lleva bien a este, a sus hermanos menores lo vas a poder jugar sin ningún problema. Señores, todo en bajo para Fortnite. Fortnite en 1920 por 1080. Y también acá ya lo vas a ver. Que por supuesto... Ahí está. Te dejo todo tal cual lo dejé. Te lo dejo a vos, ¿eh? Para que lo veas. Nada. Vas a ver que el Fortnite también ya lo empezamos a jugar. Gracias a Dios. En perfecto estado, ¿eh? Fijate qué bonito ya la gráfica se está desarrollando bastante. Con lo cual me pone muy contento, ¿eh? Por supuesto, ahí pegó un par de tirones. Yo los dejé. Igual no los quise editar. Pero hay veces cuando Fortnite entras que carga un montón, pega un par de tiros. Después se estableció muy bien. Y la verdad que lo lleva, ¿eh? No hay ningún problema. Igual como este juego yo te lo dejo a modo de anécdota. Vos vas a poder jugar a montones de juegos más. Sin ningún problema, ¿eh? Así que, nada. Me gustó un montonazo. No me gustó no haberlo probado en otro sistema operativo. Por ahí podía haber dejado otro sistema operativo como para ver si podíamos ganar algo más. Pero no, fíjate, la cantidad de FPS está bien. Me parece que vas a poder jugar sin ningún problema. Bueno, y ya te digo, si no podés jugar este título, va a haber muchos títulos más que vas a poder jugar con este y cinco, ¿no? Así que, nada. O si por ahí querés comprar alguno más potente, yo calculo que lo vamos a tratar de conseguir. A ver si lo consigo en Marketplace o por ahí. Algún micro más potente para este socket. Vamos a traer. Seguramente están a muy buen precio hoy en día, ¿eh? Seguramente no valen nada. Así que vamos a ver si podemos traer para volver a hacer otro video ya con algo más poderoso. Señores, bueno, nada. Ahora sí, todos juntos, dice el título. Y nada, pruebas de, fíjate la diferencia, ¿no? De puntuación. Claro, el primero es G620. Y no es el Celeron, ¿eh? Porque el Celeron, acordate, que no prendió. Es el Pentium. Era 158 CB contra 1000 y pico. Y fíjate, 7-12 contra 2178. Mucha diferencia. Este y cinco, la verdad que rinde muy bien. Espero que te haya gustado este video. No te vayas que te dejo unas hermosas tomas épicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.